Un gran expectativa de hacer un buen partido, y bueno, por eso estamos acá, para tratar de poder hacer un buen partido mañana. ¿Los inconvenientes internos, institucionales, pueden verse plasmados en la cancha o se olvida todo eso? No, no, no. Ya los chicos, con la gente de experiencia, creo que los que se ponen en esta camiseta saben lo que es. Y aparte, hay una palabra nuestra, los que somos hinchas de verdad, que la web es más grande de sus problemas, y nosotros cada vez que enfrentemos tenemos que defender esta camiseta a muerte, y los más chicos lo saben, nosotros los más grandes les transmitimos eso. Acá ellos una vez que ya van a jugar un partido internacional, profesionalmente, ya nadie es chico, así que van a tener que ponerse el equipo al hombro y tratar de hacer las cosas bien. ¿Qué tipo lo han misturado para este compromiso? ¿Jóvenes y gente con experiencia? Sí, 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 bueno, creo que ellos salen muy bien, sabemos que es un poco complicado, pero no va a ser tan difícil, porque nosotros venimos a ir preparándonos bien, hemos hecho una buena pretemporada, y bueno, lo único que nos queda es demostrarlo, así que mañana es un lindo partido, de poder hacer un partido acá en Múltiplo. ¿Qué concepto de rival de turno, ya lo han visto? Lo que no sabemos es que es un buen rival, tenemos los jugadores, nosotros respetamos y sabemos que va a ser un buen partido.